Construyendo sistemas alimentarios sostenibles. Si bien, está por demás decir que los alimentos son una fuerza vital para los individuos, familias, culturas y comunidades, no todos son producidos, elaborados, distribuidos y consumidos de manera sostenible y saludable. Lamentablemente, las formas de producción y consumo poco saludables son los que imperan en actualidad. Alimentos que, por las formas y tecnologías como son producidos, no solo ponen en riesgo la salud de productores y consumidores, sino también ponen en riesgo la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y del medio ambiente. Este año 2021, la Organización de las Naciones Unidas ha convocado a la Cumbre Mundial sobre los Sistemas Alimentarios para, entre otros objetivos, sensibilizar a la opinión pública mundial y entablar compromisos y medidas mundiales que transformen los sistemas alimentarios, no solo para erradicar el hambre, sino también para reducir la incidencia de las enfermedades relacionadas con la alimentación y curar al planeta. En este contexto, la sociedad civil es llamada a impulsar, accionar, construir y hacer uso de sistemas alimentarios inclusivos, justos, saludables y sostenibles que reconozcan el vínculo umbilical de la humanidad con la naturaleza, mostrándonos así un camino distinto y distanciado de los sistemas agrícolas convencionales, mercantilistas y de explotación de los recursos naturales. Es muy importante, primero, la educación. Segundo, que nosotros cambiemos de actitud. Ya teniendo en cuenta todo lo que ha acontecido con el tema de lo que es la pandemia, debemos ahora ser responsables, porque cada uno ahora dependerá de cómo vaya a cambiar su estilo de vida en cuanto a lo que es alimentación. Yo creo que la responsabilidad es de todos. La responsabilidad del consumidor es primordial. Mientras el consumidor no consuma productos producidos por nosotros y consuma productos elaborados e importados de otros lugares, no va a haber el cambio. Mientras que si existiera la conciencia del consumidor de consumir productos elaborados aquí, eso va a marchar para adelante. Como consumidor, tienes tú el poder de decidir qué alimentarte, qué producto comprar, que al producto consumir. Entonces, ahí en ese poder radica el que fortalezcas, primero y segundo, incentives también la producción de alimentos agroecológicos, alimentos saludables y motivar también en casa a los hermanos, los niños, los hijos, que se yo, a que consuman este tipo de alimentos. Entonces, esa es tu primera responsabilidad. Aprovechando esta oportunidad, en el Departamento de Cochabamba, instituciones de apoyo al desarrollo rural, periurbano y urbano, organizaciones de productores y consumidores, han implementado un proceso de construcción colectiva para la transición de los sistemas alimentarios actuales hacia sistemas alimentarios saludables, inclusivos y sostenibles, de base ecológica desde la sociedad civil urbana y rural. Este proceso de construcción colectiva tuvo dos momentos importantes. La realización de reuniones de información, reflexión y sensibilización con grupos focales de organizaciones productivas rurales de varios municipios de nuestro departamento y con consumidores. Un segundo momento fue la realización de la Cumbre Departamental de Carácter Virtual, donde organizaciones de productores, ahora del sector urbano y periurbano, instituciones, consumidores y representantes de la academia. Luego de una jornada de extensa reflexión y discusión, acordaron una propuesta común, la cual, más que constituir una posición departamental respecto de los sistemas alimentarios, constituye una agenda y compromiso de trabajo futuro desde la sociedad civil en función de la transición hacia la construcción de sistemas alimentarios saludables y sostenibles a nivel departamental y luego hacia lo nacional. Esta agenda contempla las siguientes líneas estratégicas. Impulsar desde la sociedad civil procesos de incidencia política a nivel municipal, departamental y nacional para que generen e implementen políticas públicas para la construcción e implementación de sistemas alimentarios saludables, solidarios y sostenibles desde el fortalecimiento de la agricultura familiar de base ecológica. Reajustar, difundir y exigir la implementación de la Ley 35-25 referida a la promoción y fortalecimiento de la producción agroecológica en Bolivia. Establecer procesos de incidencia, reflexión y sensibilización social con consumidores y consumidoras, pues mientras el consumidor no cambie sus patrones de consumo, los esfuerzos de construir sistemas alimentarios saludables y sostenibles serán vanos. Incrementar y fortalecer ferias y mercados saludables a través de las alianzas directas de productores con consumidores responsables, estableciendo circuitos cortos de comercialización, relaciones de confianza y precios justos. Impulsar la promulgación de políticas nacionales para regular la importación de alimentos y proteger la producción nacional agroecológica y promocionando la agricultura familiar. Revalorizar y recuperar los productos alimentarios nativos, ancestrales, basados en la biodiversidad nativa, promoviendo intercambios de conocimientos entre poblaciones de diversos pisos ecológicos, en la idea de generar sistemas alimentarios diversos, pero complementarios. Recuperar formas, mecanismos de seguridad alimentaria con soberanía, que aún se practican en algunas comunidades, los cuales deberían ser fortalecidos, consolidados y escalados a otros contextos vulnerables. Crear redes y plataformas que articulen organizaciones de base, instituciones e instancias públicas para la creación e implementación de mecanismos de gobernanza en torno a la construcción de sistemas alimentarios saludables, solidarios y sostenibles. Promover la inclusión de la temática de la alimentación saludable en la currícula educativa para contribuir en la formación de los ciudadanos del futuro con sensibilidad y responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable. Incentivar a los jóvenes profesionales para que desarrollen proyectos productivos, tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente y la recuperación de los saberes ancestrales. Recuperar a Cochabamba como el departamento granero del país, pero con una visión de agricultura sostenible con tecnología amigable con el medio ambiente. Generar las condiciones para que la nueva normalidad que la población está encarando se sustente en la construcción e implementación de sistemas alimentarios saludables, solidarios y sostenibles, urbanos y rurales, en el marco de los planes territoriales de desarrollo integral de los municipios. Gracias por ver el video.